¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Querés? 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 ¡Vamos a hacer! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 I promise you I promise you I promise you Run away, run away Run away, run away I could change yourself Run away, run away Run away Run away Run away Run away ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso es un toque! ¡A cada uno de quienes tienen parecen a los negros! ¡Eso es un toque! ¡Fooden! ¡Gracias por ver el video! 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 Aplausos ¿Puedo decir algo? I keep in case that I can't control You get my metal mount You turn the fuck up and down I want somebody to see you Cause I'm just making it I feel a deep breath It's just beneath the sky I feel that I feel like you're monster I hate what I've become I feel like you're monster I feel like you're monster Oh, claro, claro Oh, claro, claro ¡Vamos a ver! ¡Pues súper bien! ¡Ai, que sino entre ellos! ¡¡Me están! ¡Pues sino entre ellos! ¡Hau de a ver! ¡Suscríbete al aire! ¡¡Descubí, PAPA! ¡P predispuesto! ¡Suscríbete al aire! 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 ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos. ¡Vamos! ¿Quién es el papá? ¡Haca! ¡Vamos! ¡Ainda no hay una actividad! ¡Para que no hay una actividad! ¡No hay una actividad! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!